Tras la tormenta Que me inunda de ansiedad Llama a una calma Que se encuentra solo en ti Y ahora cubre Todas mis imperfecciones Jesús, tu presencia Es la paz de mi existir Yo quiero estar aquí Cuando cantas sobre mí Solo quiero estar contigo Me envuelve tu gran amor Tu grandeza me asombra Dios Solo quiero estar contigo Aquí en la espera No me afano por el mañana No me preocupo En lo que no puedo controlar Toda mi atención En la gloria de este momento Jesús, tu presencia Es la paz de mi existir Yo quiero estar aquí Cuando cantas sobre mí Solo quiero estar contigo Me envuelve tu gran amor Tu grandeza me asombra Dios Solo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Hoy consuma mi interior Oh, la gloria de tu presencia ¿Qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor Hoy consuma mi interior Que tu presencia sea suficiente en la adversidad Que tu fuego llene mi interior Sacie mi ser y restaure mi alma En tu presencia, tengo paz En tu presencia, soy feliz Oh, la gloria de tu presencia ¿Qué más puedo anhelar? No quiero estar aquí, por siempre En tu presencia Yo quiero estar aquí Cuando cantas sobre mí Solo quiero estar contigo Me vuelve tu gran amor Tu grandeza me asombra, Dios Solo quiero estar contigo Oh, la gloria de tu presencia Oh, la gloria de tu presencia Quiero estar conmigo Aquí en la escena No me afano por el maná 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 Dos, tres Que tu fuego, Señor, hoy inunde mi interior Con las ganas de tu presencia, que más puedo animar Que tu fuego, que tu fuego Que tu fuego, que tu fuego, que tu fuego Que tu fuego, que tu fuego, que tu fuego, que tu fuego Que tu fuego, 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 que tu fuego Camina pero para allá enfrente, todo derecho, eso, derecha, derecha, camina, 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 camina. Camina, 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 camina. Camina, 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 camina. Camina, 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 camina. Camina, camina, camina. ¡Suscríbete!